Este es un poco de historia para estar en la secundaria, para que nos acompañe a todos los que nos acompañe en el seminario. Cuando nos acompañe en el seminario, nos acompañe en el seminario, nos acompañe en el seminario. Hay un grupo aquí de China en el campus, que se reza, y reza para Jesús Cristo y después Filacopo. Y el Padre, el campus, se reza, y 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 se reza Y el Padre, el Padre, mientras él se reza, y se reza el Padre. Y después, cuando ofrece la otra, el Padre, el Padre de la Altación y de Él. Él me dijo, ¡y se reza, y se reza! Y el Padre Antonio, que es catequista, dice, pues ya está, y se reza, howl está el Padre de la Campo. Cuando el Padre Campo dice, ¡y se reza! Y la respuesta será mi interrumpida, adeum, guilletifica, juventud en meum. A mí, a mí seminario, a te, no, no, a te todo. A ti, Antonio, reza el ritmo, y da, adeum. A mí me venía. Orata Fráctres, un meme ad'veestrum sacrificiú, ápodéum paterum omnipotente". y Padre Campos, el único que se ve, ¡orado! ¿Ne ve? Ah, y le va a botar, engrasado, ¿no? Y la respuesta, también la respuesta, naro, y reviene de ser, Suscipiet al dominus sacrificium tu, de manius tuis, ad laudem et glóriam nomini tui, ad utilitatem coque nostre, tosiusque, eclesi e sue sante. Nevo, naro, gladi. Amis iréis tú de latín, hemos fío. Quanto más tío, Antonio. Estío, Antonio, en el técnico, ¿no? Cuando amamos de eso, ¡orado a fracos! I leí en el ejercicio. No hay be, no hay be, tú, debe, ad utilitatem coque nostre, tosiusque, y te voy a poner la cola, y te voy a poner, ¡tricadrarte! Un grado, en mi apensa. ¡Gracias! ¡Gracias! Un grado, en mi apensa. ¡Gracias! Un grado, en mi apensa.